Ah, yo vengo de navegao y traigo a mi compañera zarcillo de corao y un cargamento estrellao zarcillo de corao hay una luna nueva que rompe con furia dejando a la oscura no se marinera y a mi me gusta verte pasao y por la acera de mi calle porque te cambia el andar y a mi compañera 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 Y a las parejas es más rimo que ya esté Llega a tu puerta Y a las parejas es más rimo que ya esté Llega a tu puerta Cómo eres tan bonita Muchos presumes Te vas a poner más Que van las nubes Que van las nubes, prima Que van las nubes Cómo eres tan bonita Muchos presumes ¡Ale! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!